¡Aplausos! ¿Cómo no me voy a sentir feliz con semejante abanico pastoral y geográfico, eh? Han venido de tantos lugares, qué bien Quiere decir que resultó la visión Él hace más de tres meses, ¿no? Son tres meses que estoy afuera Hace más de tres meses que me puso esta fecha Hablamos de esta fecha y la pudimos mantener Como él dice, los diferentes ministerios hacen que uno ande de acá para allá Y eso muestra el equipo que hay en la sierra, ¿no? Porque si dependiera de mí, solamente, estaríamos requiriendo bastante fuerte Y sin embargo creo que es el mejor tiempo que está viviendo la Iglesia Evangélica Cuando hablaban sobre el país y demás Creo que es el mejor tiempo que está viviendo la Iglesia Evangélica